Vamos a hablar de lo que ha dicho el titular de la OTAN, John Stottenberg, en relación a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Realizó una dura acusación a China, indicándole que es el principal aliado comercial de Rusia en esta contienda bélica. Dijo que China es el principal país que hace posible que Rusia pueda llevar a cabo la guerra contra Ucrania porque proporciona componentes críticos para las armas de Moscú y es el mayor socio comercial del Kremlin. El principal país que está haciendo posible que Rusia lleve a cabo la guerra de agresión contra Ucrania es China. Son de lejos el mayor socio comercial de Rusia, están entregando componentes críticos para sus armas, microelectrónica, tecnología avanzada, están posibilitando que Rusia pueda construir misiles, drones y un montón de otras cosas que son claves para su guerra contra Ucrania. El político noruego pronunció en ese sentido durante una intervención virtual desde la sede de la Alianza en Bruselas en el marco de la cumbre de la juventud de la OTAN que se celebra en Estocolmo y en Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!